Vivaldi 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 y la caja de pinturas mágica Alba y Hombra festejaban su cumpleaños el mismo día pues eran gemelas Su tío acababa de volver a Venecia tras un largo viaje por países lejanos Le había acompañado su joven hijo Antonio Vivaldi El Rojo Tío y primo les traían regalos mil hojas de papel y una caja Alba y Hombra abrieron la caja Allí estaban alineados los lápices, las tizas, los rotuladores, los pinceles los tubos de wash los cubitos de acuarela, etc. Las hermanas maravilladas miraban la primera fila de colores desde la tiza más pálida hasta el carbón Antonio El Rojo cogió un gris de nácar y empezó a dibujar mirando al horizonte Apenas el lápiz de Antonio El Rojo tocaba el papel un dulce sonido se elevaba del color y poco a poco el niño depositaba más grises sobre el papel plata, perla, bruma, humo, sombra, plomo, pizarra, etc. y todas las capas mezclaban sus sonidos y sonaba la música misteriosa de la laguna Déjame tus lápices dice Alba mientras coge el negro y el blanco y dibuja una rayuela una rayuela para saltar dice Hombra saltar hasta llegar al campo dice Antonio El Rojo agarrando los lápices más brillantes verdes, azules y naranja pinto un pájaro y otro pájaro para que saluden la primavera solo faltan las fuentes y un dulce viento de acuerdo dice Hombra pero devuélveme mis lápices para esbozar algunos relámpagos y aquí algunos truenos los oís pregunta Antonio Vivaldi vale, vale, ya no más nubes quiero dibujar más pajaritos y buen tiempo Alba borra el gris de las nubes y añade algunos árboles verdes Debajo de los árboles un prado dice Alba creo que retrataré a un joven y ha puesto cabrero durmiendo añade Hombra y yo sus cabritas que reposan ¿quién las vigilará? pregunta Hombra pinto yo el perro negro y sus ladrillos, vale ¿sabéis con qué sueña el cabrero? pregunta Antonio Vivaldi pues con una fiesta pues con una fiesta en el pueblo bizcochos mermeladas aquí una gaita allá un violín contesta Alba no estoy muy segura dice Hombra a mí no me gustan tanto esas fiestas déjame poner un poco de gris encima de tus mermeladas y gaiteros y deja que salgan las hadas del río lo que tú quieras dice Alba conciliadora pero luego volvemos a la fiesta por una vez vale dice Hombra cogiendo a su hermana y Antonio el Rojo por la mano para arrastrarlos a un baile salvaje tras el baile Alba y Hombra se dejan caer agotadas apenas pueden respirar Antonio el Rojo piensa en los mares que ha surcado hasta llegar a su querida Venecia hunde su mano en un bote de color arena y acaricia la hoja de papel surgen unas olas unas olas que vienen con su vaivén y se detienen Alba pide prestado a su hermana su lápiz el negro y dibuja un minúsculo cuclillo con su voz grave y Antonio el Rojo vuelve a pasar su mano llena de pintura color arena Alba coge el otro lápiz de Hombra el blanco y ahora pinta una tórtola se la oye cantar por encima de la voz grave del cuclillo después moja el pincel en los cubitos de acuarela amarillo y morado para pintar otro pájaro se oyen sus trinos y gorjeos es el canto inconfundible del jilguero y como no hay pájaro sin aire añado un vientecito me parece muy bien y como no hay viento sin tempestad me ocupo yo de ella dice Hombra que recupera su lápiz negro para pintarrajear el cuadro con trazos nerviosos no te preocupes no es sino una tormenta de verano pues mira lo que has hecho dice Alba has asustado al pastorcillo está llorando así pues tempestad sobre todo el cuadro grita Hombra bromeaba ríe Alba no ves como duerme el cabrero acompañaré su siesta con algunas moscas y muscardones a cada cual más negro susurra Hombra con gracia no te estás enterando pastorcillo aquí más insectos y algún que otro trueno estamos en verano déjale dormir dice Antonio el Rojo piensa en los desiertos en sus largos horizontes y dibuja una línea recta larguísima sí, sí, en verano sonríe Hombra con expresión traviesa que pasa y repasa los lápices por su lengua para que la punta sea más blanda y el trazo más grueso entonces desencadena una tormenta en todo el cuadro de arriba abajo la mano armada con el lápiz negro para los truenos abajo y arriba la otra mano con lápiz blanco dibujando las tetas de los relámpagos mientras Hombra vuelve a mojar sus lápices Alba aprovecha la calma para coger su pincel y dibujar a Eolo el dios de los vientos con una bonita sonrisa Antonio el rojo ofrece a Alba los tubos de gouache abre para ella los ocres los rojos teja y caldera los verdes musgo oliva y cobalto la niña vuelve a dibujar un panquete en el campo pues al contrario que su hermana a Alba le gustan las fiestas tocan los músicos los campesinos comen tartas y queso beben vino ese parece un poco se burla a Hombra no aguanta de pie mira como se tambalea tiene que reposar dice Antonio el rojo pintando rápidamente un lecho de hierba sobre el que cae el señor le voy a añadir algunos ronquidos sugiere Hombra no te pases volvamos a la fiesta ríe Alba que se acerca a la mesa Alba come una fruta y todos los invitados se tumban en la hierba para reposar la comida Hombra dibuja líneas que suben y bajan siguiendo la respiración de los campesinos dormidos es generosa no pinta moscas ni moscardones ni truenos Antonio el rojo mezcla el rojo con el ocre hasta obtener un bonito color cobre que evoca las trompas sonando lejos Antonio el rojo tuvo que asistir a cacerías con su padre cuando les imitaba el príncipe de las estepas el eco de las escopetas y el ladrido de los perros le impidían pero esas trompetas de caza mmm los cazadores están persiguiendo a una dulce cierva no oyes que es como se desliza entre las ramas como huye de los perros ladrando se asustan Alba y Hombra algo inquieto Antonio dibuja rápidamente levantando el lápiz hasta que la música de la cierva desaparece Antonio vuelve a coger rojos y ocres para atraer y engañar a los cazadores que se dirigen con trompas y escopetas hacia otro lugar de la belleza Qué miedo tiemblan las hermanas no qué frío dice Antonio mientras dibuja con su lápiz le plata el horroroso viento helado y sapatean las hermanas y castañean sus dientes Pero el frío no asusta a Antonio Vivaldi, que tuvo que cruzar montes nevados. Sigue dibujando, encantadísimo, más y más vientos helados. Las niñas prefieren refugiarse cerca de la chimenea con su fuego reconfortante. Las dos hermanas abrazan, escuchan la canción de las gotas. Las dos hermanas, abrazadas, escuchan la canción de las gotas de lluvia salpicando el cristal de la ventana. ¡Salgamos otra vez! ¡Vamos a deslizarnos sobre el hielo! grita Hombra. ¡A jugar! A pesar de su prudencia, Alba no tarda en caerse. ¡Levanta esa carcasa! ¡Corre con fuerza! ruge Antonio mientras dibuja todos los vientos desde el siroco hasta el viento boreal. Heladas y felices, las hermanas vuelven a casa y al calor. Su madre ha preparado una dulce bebida de leche y miel, mientras ven caer con infinita calma las estrellas en la laguna. Antonio hunde su dedo en el vaso y lo deja correr, perezosamente, una y otra vez, sobre el papel. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!